Ok hermano y hermana, gracias a Yeshua, porque a alguien le tenemos que dar las gracias, ¿no hermano? Y antes nos dábamos las gracias a nosotros mismos también, gracias a mi, gracias a mi fuerza de voluntad, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi talento, así es, yo tengo tesón, ok hermano. Bueno, pues ya está el audio hermano y esperemos que, como siempre, Yeshua guarda también eso hermano, él nos guarda en todos los sentidos, su alcance es total, es omnipotente, es todopoderoso. Ok, Samuel, Dios bendiga amado, Dios bendiga grandemente, aquí andamos por la gracia, gracias a Yeshua, por Samuel. Ok hermano, pues vamos a empezar este, no me gusta llamarle culto, los cristianos voy al culto, espérame hermano, aunque aparece la palabra culto en la Reina Valera, en Romanos 12, 1, 2, ¿verdad? Es vuestro culto racional, pues el Señor nos da hermano, la revelación, no la Reina Valera, la Reina Valera sin la revelación nos hunde. La Reina Valera, hermano, para empezar, está escrita por dos católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos, hermano, eran monjes, así es hermano, así es de que no confiamos en la Reina Valera, confiamos en Yeshua. Ok hermano, y pues hermano, acuérdate lo que dice en 2 Corintios 5, 6, 7, dice, así que vivimos confiados, y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, o sea, en este mundo, ausentes estamos del Señor, ¿en qué sentido? Físicamente, nada más, porque espiritualmente ya estamos unidos a Él, pero todavía nuestro cuerpo está acá, pero así es hermano, tu alma está con Él, y estás ya unido al Espíritu Santo, vaya, el Espíritu Santo es lo que nos une, pues a Dios, al mismo Espíritu Santo. Y versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, muy importante hermano, porque lo que vemos es contrario a lo que dice Dios, habrán creyido en esperanza contra esperanza, no andamos por vista, no andamos por razonamientos, razonamientos, no andamos por hermano, por señales, sino por revelación, tú ya no vives de señales, ¿verdad? Es la revelación, aunque Dios manda multitud de señales para cada circunstancia, estamos ya en la revelación, la revelación está con nosotros, en nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Y bueno hermano, pues vamos ya a empezar este servicio, por decirlo de alguna manera, este estudio, esta congregación en familia, porque aquí nos sentimos en familia, ¿verdad? Lo que te pase me interesa y me preocupa. Es como mi brazo, mi pie. ¿Cómo? Si eres, perteneces al mismo cuerpo, ¿no? Sí, es, amén. ¿La cabeza es Yeshua? Amén. Yeshua hermano, es Dios hecho carne. No es un simple profeta, ni hermano es parecido a Krishna, ni parecido a Buda, ni hablan parecido tampoco, como muchos han pretendido. El hecho de que hayan aristas parecidas o hasta cierto punto semejantes a la doctrina del Señor, eso no quiere decir que sean idénticas las doctrinas. Para empezar, la doctrina de Yeshua es de lo alto. Y eso cambia todo, hermano. Y seréis investidos del poder de lo alto, nada más que hay que permanecer en la palabra. Vas a ser investido, necesitas el poder de Dios. Ahora, ¿recibiste o recibes el Espíritu Santo por el oír con fe o por hacer obras de la ley? Lo vimos el jueves, hermano, en Gálatas 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y que hace maravillas en ustedes, ¿os lo da por el hacer obras de la ley o por el escuchar con fe? Por el escuchar con fe. Ok, hermano, pues hoy venimos también a escuchar la palabra de Dios y tenemos un texto pre-oración en Primera de Juan, capítulo 4, del Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 14. Dios es amor. Pues sí, qué fácil es decirlo, ¿verdad? También los impíos lo dicen algunos. Vaya, los impíos somos todos. Yo me refiero a impíos, pues los que están viviendo impíamente. Y estos son todos los que no conocen, pues la piedad de Jesucristo, hermano, el amor de Jesucristo mostrado en la cruz. ¿Cómo te enteras tú del amor de Dios? ¿Por la simple creación? No. No. Por eso Dios, hermano, sabiendo que, pues, por medio de las cosas visibles no le entenderíamos, pues mejor se hizo ya visible Él directamente, se personificó. Y entiende que la cuestión de la ley fue una causa fundamental para la encarnación del Dios vivo, hermano. Porque de acuerdo a la ley estábamos finitos, fritos, ya sin esperanza, condenados y sentenciados a muerte. ¿Cómo paga la cuenta el pecador ante Dios? No puede, no puede. La factura es muy alta, nuestros pecados han sido horrendos. Hemos matado, hermano, con la boca y con las manos, muchos de nosotros, con la mente, con cartas, con librejos. Y bueno, yo no pretendo que cargues culpas, al contrario, lo que quiero es que seas descargado de todas las culpas, ya. Para que puedas empezar a servir a Dios. Porque, ¿cómo puedes servir a Dios con el fardo? Entiende, hermano, que el Señor ya derramó su sangre para que tú tengas una completa libertad, hermano. Pero no para hacer lo que quieras, ni yo, sino ahora para servir a Él. El resto que nos quede, ¿cuánto nos puede quedar? A lo mejor unas horas conviene vivir así. Porque todos los días es una preparación, hermano y hermana, para ese momento. Esto no va a producir parálisis, ni paranoia, ni miedo en tu vida. Porque cuando es de Dios, que es de Dios, porque nadie puede vivir así, si no es por Dios, pues reporta grandes beneficios, el estar agradecidos, porque estamos vivos de milagro ahorita, siendo injustos y malvados, hermano. Ya estás en Primera de Juan 4, 7 al 14. Perfecto, hermano, pues comencemos. Dios es amor, sí, pero no como el amor del mundo, el supuesto y presunto amor del mundo, que ya a estas alturas lo tenemos como un amor falso, dañino, inmundo, satánico. Porque está basado, hermano, en el egoísmo, entre otros fundamentos diabólicos, la posesividad. ¿Cuándo hemos amado sin poseer? Nunca. Esa es una de las pruebas de que ese amor, el amor del mundo, no proviene del Padre. Dios nos está enseñando a amarnos unos a otros. Esta es una enseñanza diaria, hermano. No es cierto lo que dice literalmente en filipenses, que el amor de Dios ya se perfeccionó en nosotros. Se está perfeccionando, estamos creciendo en amor. Todos los días nos encontramos en situaciones donde parece muy difícil amar a la persona que tenemos en frente. A veces hasta un simple desconocido, hermano, ¿no es así? Sí. Bueno, hermano, pues dichosos somos de estar siendo enseñados de esta grande, grandísima y eterna enseñanza, vivir en el amor de Yeshua. Ok, hermano, amados. Amados por Yeshua. Murió por nosotros, venció a la muerte por nosotros, perdonó pecados y quiere perdonarte. Nada más tienes que reconocer que eres pecador, porque, pues si no lo reconoces, ¿cómo? Nunca. Nunca, hasta que reconozcas por lo que Job tuvo que reconocer, porque él no pensaba ser culpable. De hecho, él pensaba que Dios le debía. Y ya hay quienes también creen que Dios envidia a los seres humanos. Que porque Dios es un Dios celoso, lo malentienden, tenemos la cápsula ahí en polvo y miseria, porque la presentadora más famosa de Estados Unidos, Ofra Winfield, dijo que Dios le tenía envidia de los talentos y dones que le había dado. ¿Puede Dios tener envidia de miserables cucarachas? Lejos, Dios nos ama y nos amó. Recibe el amor de Dios, recibe el Espíritu Santo, recibe el perdón para que seas libre. Ya no sigas tratando de pagar por la salvación. Comprándola con diezmos y ofrendas, principalmente. El cristianismo enseña eso. Haz buenas obras, haz caridad, da ofrendas, da diezmos y ya la tienes asegurada. Es mentira. La caridad tienes que empezar por la iglesia. Para empezar, ya la caridad es un término, hermano, tergiversadísimo. Todo el mundo piensa que caridad es dinero. Una caridad, una caridad es amor, cáritas. Entonces, hacer caridad, dar caridad es amar, dar la palabra, compartir el Evangelio con quienes no la conocen, la revelación. Recuerda que hay, según las estadísticas, aproximadamente mil ochocientos millones de seres humanos atrapados en el cristianismo S.A.D.C.B. Creyendo que conocen a Yeshúa, sin embargo, no se les ve la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5.22. Ahora, hermano, hay muchos fingidores y entre ellos tú y yo sin Cristo. Así es, hermano, como la mujer de Tecoaj que contrató Joab para ya de una vez persuadir a David de que era necesario, pues, que el joven Absalón volviera, porque el reino se estaba cayendo, hermano. Bueno, hermano, pues gracias a Yeshúa. Amados, amémonos unos a otros. Primera de Juan 4.7. Primera de Juan 4.7. No es Juan quien nos dice esto, es el Espíritu Santo por medio del instrumento. Juan, ni tú ni yo estamos ya tan locos como para creerle a Juan. O, así es, era un pecador. Ok, hermano. Amados, amémonos unos a otros. Pero no con sentimientos, no con emociones, no mandando regalitos. No comprándolo. No comprando. Porque eso es lo que hacíamos, comprar el amor. ¿Quién puede comprar el amor? Porque el amor es de Dios. No solamente es de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Amor es poder, hermano. Ahora, hermano, lo primero que se nos revela, hermana, del amor de Dios, es el amor de perdón. De perdón. ¡Miguel! Hermano Elías. Gracias a Yeshúa. Hay que agradecer estos domingos, porque ¿qué crees que aquí vamos a estar, hermano? Como el chino, Lin Yunchun, que llegó a los 265 años, según dicen. Puedes ir a ver ya la cápsula en polvo y miseria. La longevidad de acuerdo a la Biblia. Llegó a los 265, hermano, ni se le distinguen los ojos de tanta arruga. Ahora, hablando de arruguitas, hermano, pues, Yeshúa quiere una iglesia sin arrugas. Y también no quiere que te estés preocupando por las arrugas de tu cara, ni por el desgaste de tu hombre exterior. Porque está establecido que el hombre exterior se tiene que desgastar al grado de que ya, ahí quedemos. Gracias a Jesús, porque cuando el cuerpo vuelva a la tierra, hermano, o ya, en otras palabras, hermano, pues ya deje de funcionar tus órganos, hermano. Pues tú ya vas a estar delante de la presencia de Dios si permanecemos en la gracia y por la gracia hasta el último momento. No lo des por hecho, porque los que lo dan por hecho son los que creen en salvo, siempre salvo. Una de las doctrinas más peligrosas del cristianismo, ¿no? Pues, salvo, siempre salvo. Ya me arrepentí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Perfecto, hermano, pero si yo quiero separarme de él, sí puedo, hermano. Entonces Dios nos guarda, hermano. Es un caballero. Es un caballero, no va a venir, hermano, a obligarnos, ni a explotarnos, ni a manipularnos, ni a chantajearnos. Él nos atrae con cuerdas de amor, lazos de amor. Ya fuiste el psiquiatra, ¿qué te dio? Orgullo y soberbia, hermano. Así es, ya pasaste de una religión a otra, de una secta a otra, ya fuiste mormón, ya fuiste judío, ya fuiste Krishna. ¿Qué ganaste? ¿Qué encontraste ahí? Bueno, a lo mejor algo, respuestas en su momento. Pero, hermano, ¿quién da la respuesta definitiva? Yeshúa. El que llega ahí, la que llega ahí, ya no va a querer salir de ahí nunca. Y Dios te va a guardar, hermano. Daremos gracias a Dios de que hoy existe la posibilidad de que nos podemos ir. Por eso, ya renuncia a todo, vaya, sigue trabajando en este, en esta labor espiritual, ¿verdad? De vivir, pues, sin posesiones, renunciando a todo. Todo nos lo da Dios para que lo disfrutemos y para que glorifiquemos su nombre, no para que nos los apropiemos. Nada es mío. Nada es nuestro, hermano. Nada. Gracias a Jesús, así sí podemos vivir tranquilos. Y si nos roba algo a alguien, pues, pues no era mío. Gracias. No era mío. Así es. Ok, hermano. Lo que no debes de dejar que te robe Satanás, el maldito sea su nombre, ¿eh? Es la paz, porque te la quiere robar. Es la alegría y el gozo. Te la quiere robar. Para que dudes. Así es. Él está lanzándonos dardos desde adentro y desde afuera. Así es. Tiene muchos flecheros y el de la incredulidad es de cuidado, ¿eh? Y el del desánimo que está vinculado al de, a este, de, el, el escepticismo, la incredulidad, también hace mucho daño, hermano. Bueno, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, en otras palabras, perdonémonos unos a otros o vivámonos perdonándonos unos a otros. Pero también el amor de Dios incluye compartir el Evangelio. Esta es la gran misión y ministerio que a todos nos da el Señor. Para que puedas, hermano, crecer y multiplicarte. Necesitamos hablar el Evangelio, pero como siempre lo hemos dicho, viviendo el Evangelio. Aguas, porque si hablas y no lo estás viviendo, eso sí que le va a irritar a Dios. Porque eso es tomar en vano el nombre de Dios. Así es, hermano, andar de presumido. Yo conozco la profecía, yo esto, yo el otro. Muy bien, hermano. Lo hacemos un mentiroso cuando hablamos mal nosotros. Así es, hermano. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, toda aquella que ama, es porque ha vuelto a nacer. Es nacido de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento de Juan 3, de Nicodemo, hermano. Tenemos que volver a nacer, espiritualmente hablando. Ser bautizados por el Espíritu Santo. Recibir el bautismo de fuego. Recibir a Yeshua, el Espíritu Santo, que va a ser la nueva criatura, hecha conforme a imagen y semejanza del que la creó, el Señor. Todo aquel que vive en amor, demuestra o muestra que ha vuelto a nacer de Dios y conoce a Dios. No hay otra prueba más fehaciente y perfecta que esta del amor. No es saber la Biblia. Aunque el amor de Dios también se perfecciona cuando crecemos en doctrina, ¿verdad? Pero, hermano, pues Dios nos las pone muy fácil. ¿Por qué? Pues porque sabe que somos polvo y miseria, hermano. Solo quiere que vivamos en amor. Ya expliqué tres cosas del amor. El amor de perdón. El amor de compartir la palabra. Y el amor de servicio, que en realidad es lo mismo, ¿verdad? Está esto inherente a los primeros dos puntos. El amor de perdón. El amor de servicio. Ocho. El que no ama. Porque hay muchos que dicen que aman y que conocen al Dios de amor. Pero el que no vive en amor. El que no muestra este amor. Es que no ha conocido a Dios. Aunque vaya a la iglesia. Aunque eso de ir a la iglesia es una locura, ¿verdad? Somos la iglesia. Aunque estudies la Biblia. Aunque vayas a retiros espirituales. Si no has conocido a Dios. No puedes amar. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios se manifestó en carne. En la forma del Hijo o en la persona del Hijo. Siendo el Padre y el Hijo idénticos y el mismo en poder, en autoridad y en amor. Vaya. Es un solo Dios. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Lo cual es la principal profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya desde Génesis 3.15 se nos dice que vendría el Mesías de la simiente de la mujer. ¿Y de quién nació Yeshua? Pues de una mujer, ¿verdad hermano? Ok. Y bajo la ley. Para que vivamos por Él y para Él. O sea, sin Él no podemos. Y es por Él y para Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Cosa que es imposible, ¿verdad hermano? Sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, a Yeshua el Mesías. Es en propiciación, el Cordero de Dios, por tus pecados y mis pecados. La propiciación, hermano, la obra de la cruz ya fue hecha. Solo tienes que ir a Él y acudir a Él y sentarte. Sentarte. Ayúdale a que se siente este hombre. Ve. Aquí cerquita, ¿eh José? Para que escuche su alma. Porque no sabemos nada. Muchos de ustedes pues están en una situación paupérrima, hermano. En la calle y con vicios. Hazme el favor. Aunque es entendible, ¿verdad? A ver quién aguanta la calle. ¿Quién aguanta este mundo? Además, hermano, pues vicios hay muchos. Y adicciones también. Y las del alma son las más peligrosas. Adicciones. Adicciones. Peores que el tonayan, hermano. Adictos a la religión. Adictos a la tecnología. Adictos a la fornicación. Al sexo. A la masturbación. Adictos al televisor. Adictos a los chochos. Y a la familia. Y pastillas y familia. Adictos al cine. A los libros. ¿Cuántos libros lees simultáneamente? Como tres o cuatro. Como tres o cuatro libros. Ok, hermano. Muy bien. Adictos a los museos, ¿verdad? Sí. Ya fui al de antropología. Voy a ir al del chopo. Voy a ir al del ubre. Infancia. Estoy ahorrando para ir allá. Ya fui al del prado. Ya al del prado. Ya me lo eché. Ya me aparece el ermitage. Ok. Así es. Vamos a ir al ermitage. Ok, hermano. Sí. Once, hermano. Así es. Adictos a los animales. Sí. Está muy bien amar a los animales. Y el que no ame a los animales, no veo cómo puede amar a Dios, que son. Pero una cosa, hermano, es amar a los animales y otra cosa es idolatrarlos. Como por ejemplo, pues, la religión hindú. Dice mi hermana, yo amo más a los perros. Todos los animales son sagrados y venerables. Óyeme, hermano. Todos los animales debemos amarlos, pero... No le vamos a dar las gracias a la vaca sagrada, ni a la rata, ni a la tortuga. No, porque ya... Ok, hermano. Y aquí en este parque se promueve mucho la idolatría a los... A los canes, ¿verdad, hermano? Muy bien, hermano. Bueno, es que son muy hermosos. Hay que estarnos cuidando de eso, ¿verdad? Solo. Ok, y aquí está Anarruti, Alejandro y Tadeo también, hermano. Que tienen la dicha de venir aquí al parque desde niñitos. Sí. Así es, para dejar de ser guadalupano. Gracias a Jesús. Ya no creo en la Virgen. Ya no creo en el Santo. No, no. En los santos. En los beatos. No, no existe. No hay necesidad que los... Ok, ok, hermano. Entonces, once. Amados. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó? Muriendo por nosotros. Perdonándonos, perdonándonos, sirviéndonos. Porque Él dijo, yo vine a servir. Por eso, bienaventurados, hermano, aquellos que sirven a Dios. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como te amó el Señor, así tú amas a todos. Así es. Porque no te puso condiciones el Señor, ¿verdad? No nos dijo, no, pues tienes que tener un mínimo de 30 años para que te perdone. O tienes que tener educación. O tienes que tener cierto presupuesto. No, hermano. Venid a mí todos los cansados y trabajados. Entonces, como Dios te amó, así amas tú. Y eso va a ser que agradezca a Dios. Y Él te va a dar la cobertura o el blindaje. Te va a proteger de nuestros enemigos, que son demonios. Dios, ¿cómo le haces con el demonio de la pereza? Ya para empezar. Ok, pero no te olvides que amar es hablar la palabra. Empieza a compartir el mensaje con tu vecina, con la que le compras las roscas o los huevos. Empieza en chiquito y se va a agrandar el campo de acción. Pero hay quien quiere empezar en las grandes ligas, hermano. Tienes que empezar en tercera división, pasar luego a segunda, luego a primera. Y que no se te suba, hermano. Pues claro, hermano. La fama, como le pasó a Hucías y a Sarías, el mismo, ¿verdad, Miguel? Se sintió fuerte y ya quiso hacer la de levita. Y Dios lo hirió con una lepra que hasta el fin de sus días tuvo que cargar el tal Hucías. A pesar de que había hecho, pues, más o menos lo recto ante Dios. Pero eso de hacer más o menos lo recto es tibieza. ¿Cómo que más o menos, hermano? ¿Qué es la obra de Dios, la obra de la cruz, está ahí medio hecha? No. No. No, Padre, todo es consumado. Bendito sea tu nombre, ya. Consumatum es, ¿verdad? Ok, hermano. Aquí tenemos a José Leopoldo, amante de las lenguas, vernáculas. Ok, hermano. Gracias a Yeshua, también invitamos a todos a recibir el perdón de pecados. Te lo quiere dar Dios, hermano, Yeshua. Ok, hermano. Entonces, doce, ¿nadie ha visto jamás a Dios? Yo. ¿Tú? Ok, bueno, pues muéstralo con el amor. Porque hay muchos que dicen, yo lo vi en el sueño, yo lo vi en el Tíbet, yo lo vi en Real de 14, cuando me eché los hongos. No, yo no estaba alucinada. Qué bueno, qué bueno que lo viste. Pero muéstralo con las obras. Yo lo muestro. Hay que ver a Dios en la palabra, hermano. ¿O quieres una teofanía? Sí, yo quiero mi teofanía. ¿Y de esa criatura quiere una epifanía? Quiero una epifanía divina. Si no, no creeré. Eso es Tomás. Es la doctrina tomasina. Así es. Eso es querer vivir por vista. Muy bien, hermano. Muy bien, amados. Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y cuidado, cuidado. Dios cuida de los animales. Gracias a Jesús. Gracias. ¿Ves? Ya te está levantando de los muertos, nene. Yo también, hermano. El perrito podía haber quedado pisado por esas ruedas. Y el diablo quería hacer eso. Ahorita le mato al perro, a la niña y ya la desgracio desde niña. Es malvado el diablo. Odia a los niños. Odia a los ancianitos, a los jóvenes, a los adultos. Oye, y quería hacerlo delante de nosotros. Y además quería hacerlo delante de nosotros. Bueno, ok, hermano. Gracias a Jesús, hermano. Ok, 13. Tenemos que avanzar. Hermano, te digo, nadie ha visto jamás a Dios. Es el 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Hablamos en Juan 15, la vida y los pámpanos de la permanencia en Dios, ¿verdad? Si no permanecemos como los sarnientos y los pámpanos están pegados a la vid, Juan 15, no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Aunque separados de él sí podemos hacer, ¿qué? Las obras de Satanás, hermano. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor, aquí dice, se ha perfeccionado en nosotros. No, se va a perfeccionar. Porque tú ya eres perfecto en amor. Yo no. No, yo no. Y ayer me tomé un café con mi mamá y lo volví a comprobar. Que me falta amar. A todos, cuate. Así es. Así es. A ver, ¿amas a Hitler? No, ok, bueno, ok. Bueno, hermano, ok. Bueno, ok. Él no, ok, hermano, ok. Está bien, hermano. ¿Hitler obró con su poder maléfico por sí mismo? No. Estaba poseído, ¿no? Señor. Ok, hermano. Ok. Según lo que se dice de este individuo, pues parece ser que no hubo arrepentimiento. Todo indica que fue un suicidio, ¿verdad? Sí. Pero han habido casos de personajes tan siniestros y perversos como Hitler que sí se han arrepentido. ¿Cómo explicas eso? El poder de Dios y el amor de Dios, hermano. Sí, señor. Además, tú y yo somos peor que Hitler, cuate. Porque Hitler es sinónimo de tirano, de dictador. Y no lo somos sin Yeshúa. Así es. No somos dictadores y tiranos con nuestros propios hijos. Además, hermano. Yo con mis padres. Ok, hermano. El cristianismo se ha matado más gente que con gente. Así es, hermano. El cristianismo ha matado más personas que los nazis en seis años. El cristianismo viene matando sistemáticamente, espiritualmente y físicamente. Matan con las doctrinas y físicamente, especialmente la ala católica, ¿verdad? Ya no ahorita porque ya no lo permiten, pero siguen matando con doctrinas. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros y vamos en amor. En esto conocemos que permanecemos con Él y Él en nosotros. Acá está la prueba infalible. En que nos ha dado de su espíritu. Amén, hermano. No lo teníamos. No había paciencia en nuestras vidas. No había amor, no había mansedumbre, no había dominio propio. Seamos sensatos. Explotábamos por cualquier cosa. Odiábamos de a gratis, de balde. ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué se suicidó el sur? ¿Porque no se arrepentió? Sí, eso indica que no hubo arrepentimiento, puesto que si hubiera habido arrepentimiento, no hubiera llegado al grado, hermano, del suicidio. Si hubiera presentado, aunque ya no tenía oportunidad de ver a Jesús físicamente, pues, hermano, podía haberlo buscado espiritualmente, podía también haber ido con los apóstoles. Entonces, hermano, pues, me arrepiento, ¿verdad?, de lo que hice. ¿Y el sucio es el acto de comandia? Sí, sí, pero, hermano, ese punto es muy delicado. No podemos decir que en todos los casos de suicidio hay condenación. No, hermano, yo no voy a decir, como muchos dicen, que el que se suicida se condena. Yo no sé, hermano, qué hay en el alma de cada persona en el último momento. Ahora, en personajes como los que estamos hablando, hermano, pues, hay otro análisis. Vamos ya a entrar a la oración, nos falta el versículo 14. Entonces, ¿cómo conocemos que Dios está con nosotros y nosotros con Él? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Lo vives, ¿no? Se manifiesta en ti. Y nosotros hemos visto, como tú también ahora has visto, por fe ves, por fe. Ellos lo vieron con sus ojos. Tú, por fe, ves, y eres testigo por fe de Dios. Y ahora testificamos, y ahora tú y yo somos los que estamos testificando, que el Padre ha enviado al Hijo, que el Padre se encarnó en el Hijo, el Salvador del mundo. Perdón, ¿de todo el mundo? No, hermano, de sus hijos y de sus hijas. Vino a buscar lo que se había perdido. Existe la simiente de Caín, que es, hermano, pues, la descendencia humana de Satanás en la tierra. Un misterio muy grande, hermano, que espero que el Señor te lo confirme. Para que no sigas pensando que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo y ya está en el cielo. Yeshua mismo dijo, allá en Juan 8 y en otros pasajes, vosotros sois hijos de vuestro padre. El diablo. El diablo. ¿Crees que estaba usando una hipérbole o una exageración? No, hermano. Además, los salmos nos lo enseñan, los de los Caínitas. Lo estamos aprendiendo juntos. Pues, Pati, vamos a dar gracias, hermano y hermana, que estamos hoy reunidos. Muy contentos, hermano. Bueno, Padre amado, ¿cómo no darte las gracias a ti, Señor, si tú fuiste propicio a nuestros pecados o por nuestros pecados? Señor Yeshua, te adoramos, te amamos. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos liberado, por estarnos enseñando, Señor, a crecer en amor, Señor. Señor, porque toda tu doctrina es esta, que nos amemos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Y cada día, hasta que nos vayamos de este lugar, Señor, porque ciertamente, Señor, deseamos ser revestidos ya de lo inmortal, de la inmortalidad. Pero sabemos que mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, es porque aquí nos quieres, Señor. Señor, y quieres que demos testimonio, que hablemos, que, Señor, pues, que permitamos que, Señor, tú brilles en nuestras vidas. Para eso hay que mermar, para eso hay que crucificarnos, para eso hay que, Señor, pues, acabar con estas obras de la carne. Y no es que nosotros lo hagamos. Si nosotros queremos, tú lo vas a hacer, Señor. Si nosotros, pues, te estorbamos o, Señor, pretextamos, y pues ya no, Señor, bendito seas que eres un caballero, Señor, el único. Señor, gracias, Jesús, Adonai, por traernos este domingo. Sabemos que estamos vivos por tu gracia. Sabemos que en ti hay toda potestad, Señor, y que tú puedes, si quieres, Señor, retirarnos el soplo de vida. Y si así fuera, Señor, o esa fuera tu voluntad, pues, gracias, Jesús, sabemos que tú nos fortaleces. Ayúdanos entonces, Jesús, por tu misericordia, a renunciar a todo, Señor, a toda posesión, Señor, a todo plan, a todo deseo, a toda ambición. Señor, a morir a la carne, Maestro, para que podamos aprender a vivir en amor cada día. Gracias por la vida de García Osorio. Pedimos por él, por la vida de Felipe, de Samuel de la Cruz, de Fidel Salazar, de Tadeo, de Alejandra, de Alejandro, perdón, de su mamá, de Ruti. Pedimos por Pati, pedimos por sus hijos, por Bonfilio, por Daniel Cárdenas. Pedimos también por la hermana y el hijo Alejandro, por José Leopoldo, por Chucho García, por Cristina Villamar, por Socorro. Pedimos también por Max, gracias por traerlo, pedimos liberación para él, en tu nombre, Jesús. Gracias por Miguel, pedimos siempre por Miguel, por la amada Marcela, por la amada Elisa también. Pedimos también, Yeshua, por Germán, por Manuel, que aquí está, por la amada Pati, gracias. Por Pedro, por la hermana, su nombre. Por María Eugenia, pedimos en tu nombre, Yeshua. También por José Jiménez Cadena, gracias por la hermana, su nombre. Por Jacqueline, pedimos en tu nombre, gracias también. Por Luchita, pedimos, Señor, por Felipe, por Moroni, por Zambrano, por Abel Cruz, pedimos en tu nombre, Señor. Más y más para él, por Antonio Martínez Camargo, por Esteban Alfredo, por Giovanni Reyes, por Trinidad, por Ceballos. Por el hermano Chucho y por la nena también, Señor, en tu nombre, Jesús. Gracias por todo, Señor, y en tus manos nos encomendamos, gracias, Señor, por esta porción de Primera de Juan 7, Señor. Maravilloso tu nombre, Señor, maravilloso tu doctrina, Señor. Tu nombre, Jesús, nos humillamos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias.